historia de la pedagogía sección 37 segunda parte del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica 7 el tomismo 30 san alberto magno 31 santo tomás fe y razón 32 la teoría tomista del conocimiento 33 la metafísica tomista esta es una obra de los maestros abagnano y bis alberto 7 esto mismo 30 san alberto magno aristóteles llegado al mundo latino a través de la filosofía árabe en el primer momento provoca una reacción defensiva en la escolástica que se parapeta en sus posiciones tradicionales y una vuelta a san agustín sin embargo la situación se altera cuando surge el hombre capaz de conferir a aristóteles derecho de ciudadanía en la escolástica latina ese hombre es san alberto magno alberto de la familia de los de la familia de los fondos de porstar nació en la vinge suavia en 1193 fue maestro de teología en parís y colonia murió en 1280 su obra es vastísima y constituye una elaboración completa de la entera enciclopedia aristotélica que expone a su modo utilizando también los intérpretes árabes y judíos entre sus escritos teológicos después ya la suma de creaturis y una suma teológica alberto pretende que no desea más que exponer las opiniones de aristóteles y los peripatéticos pero ya en esta toma de posición está implícito el convencimiento de que la filosofía de aristóteles es sin más la filosofía es decir la obra más perfecta que la razón humana puede concebir distingue netamente entre investigación filosófica y teología la filosofía se debe servir exclusivamente de la razón y proceder mediante demostraciones necesarias la teología por el contrario se sirve de principios admitidos por fe era la primera vez que la escolástica latina se establecía una separación así de neta entre física entre filosofía y teología esta separación le permite a alberto admitir la exigencia de una investigación científica sobre la base de la experiencia de las cosas aquí expuestas dice en una obra de botánica algunas las hemos comprobado personalmente con la experiencia otras las hemos tomado de los escritos de personas que también las han comprobado con la experiencia en efecto sólo la experiencia puede darnos certidumbre respecto a tales argumentos puesto que a propósito de fenómenos así de particulares el razonamiento si logístico carece de valor de parecida manera en el campo de las doctrinas astronómicas de las que hacen una exposición confusa y a menudo contradictoria alberto afirma que se debe dejar libres a los astrónomos de decidir sus cuestiones con el solo límite de los testimonios explícitos de la biblia 31 santo tomás fe y razón si con su obra alberto magno da a aristóteles derecho de ciudadanía en la escolástica sólo santo tomás logra volverlo flexible y dócil a todas las exigencias de la explicación dogmática y no mediante correcciones exteriores y adaptaciones artificiales sino en virtud de una reforma radical debida a un principio único y simple establecido en el meollo mismo del sistema aristotélico tomás vástago de los condes de aquino nació en roca seca cerca de casino hacia 1225 o 1226 fue alumno de alberto magno en parís y colonia posteriormente maestro de teología en la universidad de parís y en la de nápoles murió el 7 de marzo de 1274 en fosanova cerca de terracina cuando iba de viaje para asistir al concilio del ayer su obra es vastísima y sus escritos principales son la suma contra gentiles y la suma teológica el comentario a aristóteles el comentario a boesio y el comentario a las sentencias de pedro lombardo las cuestiones disputar disputa te y la juan libreta y los juan libreta así como numerosos opúsculos entre los cuales destacan por su gran importancia el de ente esencia el de unidad de intelectos contra averroístas y el de regímenes principio el fundamento del sistema atomista es la rigurosa determinación de las relaciones entre fe y razón la razón no puede demostrar todo lo que es de pertinencia de la fe o la fe misma perdería todo mérito pero puede servir a la fe en tres modos diversos en primer término demostrando los supuestos racionales o preámbulos de la fe es decir aquellas verdades cuya demostración es necesaria para la fe misma no se puede creer en lo que dios ha revelado si no se sabe que hay dios la razón natural demuestra que dios existe que es uno que posee los atributos que se le pueden atribuir al considerar las cosas que ha creado en segundo lugar la filosofía puede utilizarse para aclarar que no significa demostrar las verdades de la fe en tercer lugar puede combatir las objeciones que se hacen a la fe y demostrar su falsedad por otra parte la razón humana posee una verdad que le es propia los principios de los cuales los principios de los cuales parte son verdaderos porque los le han sido dado por dios por consiguiente las verdades de razón no pueden ser nunca incompatibles con la verdad revelada unas y otras se derivan de dios sin embargo cuando se manifiesta una oposición es indicio de que no se trata de verdades racionales sino de conclusiones falsas la fe es la regla de la razón de tal forma tomás reconocía a la investigación racional una autonomía propia si bien sometiéndola a la fe que la guía en su correcto proceder 32 la teoría tomista del conocimiento la función fundamental del conocimiento es la abstracción el conocimiento sensible es la capacidad de recibir las formas sensibles de las cosas abstraídas de su materia por ejemplo el alma recibe en sí la especie de la piedra no ya la piedra en su materialidad de la misma forma el intelecto recibe las formas inteligibles de las cosas ahora bien en la realidad estas formas están unidas a los cuerpos en el acto del conocimiento el intelecto las abstrae de los cuerpos mismos conocer después un abstraer la forma de los cuerpos individuales un sacar de lo particular lo universal de las imágenes individuales la especie inteligible del mismo modo como se puede considerar el color de un fruto prescindiendo del fruto mismo sin afirmar por eso que existe separado del fruto así podemos conocer las formas universales del hombre del caballo de la piedra etcétera prescindiendo de los principios individuales a los cuales están realmente unidas pero sin pretender que existan separadamente de ellos por tanto la abstracción no falsifica la realidad separando realmente la forma de la materia sino que sólo permite la consideración por separado de la forma sin embargo esta consideración sólo separa la forma de la materia individual no de la materia en general pues de otra manera no podríamos entender que el hombre o la piedra o el caballo están constituidos también por materia la materia es dúplice hay una materia común como la carne y los huesos y hay una materia sin nata o individual como esta carne y estos huesos el intelecto a abstraer la especie de la cosa natural de la materia individual no de la materia común por ejemplo abstrae la especie hombre de esta carne y estos huesos que no pertenecen a la naturaleza de la especie sino que son parte del individuo pero no abstrae de la carne y los huesos en general que forman parte de la especie hombre de aquí resulta que el principio individualiones o sea el principio determinante de la singularidad de cada individuo y por lo tanto de su diversidad respecto de los otros individuos no es la materia común en efecto todos los hombres tienen carne y huesos y en consecuencia no se diversifican por eso sino la materia sin nata o sea marcada con determinaciones cuantitativas espaciales y temporales un hombre es distinto de otro porque está unido a un determinado cuerpo diverso desde los otros hombres por su situación en el espacio y el tiempo de ello resulta también que el que el universal la forma hombre no subsiste fuera de las cosas singulares sino que sólo es real en ellas santo tomás admite que el universal existe in re como forma de las cosas pos rem es decir en el intelecto como especie abstracta ante rem sólo en el espíritu divino como idea o modelo de las cosas creadas pero al mismo tiempo santo tomás admite con aristóteles que en realidad no hay más que entes individuales con lo que rechaza el realismo platonizante de una parte de la tradición escolástica el proceder abstractivo del intelecto garantiza la verdad del conocimiento intelectual porque es garantía de que la especie existente del intelecto o sea el concepto es la forma misma de la cosa y que por consiguiente hay correspondencia adecuativa entre el intelecto y la cosa santo tomás define la verdad precisamente como la correspondencia o adecuación de la cosa y el intelecto y hace de la cosa misma la medida de la verdad que está en el intelecto el error es posible no en la aprehensión de la especie sino en el examen de la especie aprendida que el intelecto cumple mediante los juicios y razonamientos en efecto en los juicios y razonamientos se pueden confundir los elementos de una especie con los elementos de otra dando lugar al error 33 la metafísica tomista en de ente en decencia su primera obra y casi su discurso del método santo tomás establece el principio fundamental para la reforma de la institución del del de la doctrina de aristóteles la distinción real entre esencia y existencia para aristóteles potencia y actos se identifica respectivamente con materia y forma no hay potencia que no sea materia ni acto que no sea forma por el contrario santo tomás sostiene que no sólo la materia y la forma sino también la esencia y la existencia están entre sí en la relación de potencia y acto la esencia que él llama también quididad o naturaleza comprende no sólo la forma sino también la materia de las cosas compuestas puesto que comprende todo lo que está expresado en la definición de la cosa por ejemplo la esencia del hombre que se define como animal racional comprende no sólo la racionalidad forma sino también la animalidad materia de la esencia así entendida se distingue el ser o existencia de las cosas vivas por ejemplo se puede entender que aquí es el hombre el ave fénix etcétera sin saber si el hombre o el ave fénix existen por tanto las sustancias como el hombre y el ave fénix resultan compuestas de esencia materia y forma y existencia que son inseparables en ellas la esencia y la existencia están entre sí como la potencia y el acto la esencia es potencia respecto de la existencia la existencia es el acto de la esencia y la unión de la esencia con existencia es decir el paso de la potencia al acto requiere la intervención creadora de dios en dios por el contrario la esencia se identifica con la existencia porque dios es por esencia esto es por definición por tanto en dios no hay una esencia que sea potencia dios es acto puro con esta radical reforma de la metafísica de aristóteles santo tomás hace que la constitución misma de las sustancias finitas exija la creación divina para aristóteles la forma o sustancia de cualquier cosa es indestructible e ingenerable y por lo tanto necesaria y eterna como dios mismo de esta manera aristóteles garantizaba la eternidad y necesidad de la estructura sustancial del universo del que por consiguiente quedaba excluida la creación y en general cualquier intervención activa de dios en el ser de las cosas pero esto era precisamente lo que volvía a su sistema contrario al cristianismo y poco apto para expresar las verdades fundamentales de este con la reforma tomista la metafísica de aristóteles cambia de consideración del ser necesario a consideración del ser creado y ahí se deriva el principio de la analogicidad del ser el término ser referido a las criaturas tiene un significado no idéntico sino análogo o correspondiente al ser de dios santo tomás refiere este principio a aristóteles que había distinguido entre los diversos significados del ser con respecto a las diversas categorías pero aristóteles había referido explícitamente todos los significados del ser a un solo significado fundamental que es el de la sustancia el ser en cuanto ser el objeto único de la meta física por consiguiente aristóteles no distinguía ni podía distinguir entre el ser de dios y el ser de las demás cosas santo tomás por el contrario en virtud de la distinción real de la esencia y la existencia tiene que distinguir entre el ser de las criaturas separables de la existencia y por tanto creado y el ser de dios idéntico a la esencia y por tanto necesario estos dos significados del ser no son unívocos es decir idénticos ni tampoco equívocos o sea simplemente diversos son análogos es decir similares aunque de proporciones diversas dios es el ser por excelencia las criaturas tienen el ser por participación las criaturas en cuanto son se asemejan a dios pero dios no se asemeja a ellas por tanto incluso los atributos que se predican así de dios como de la criatura por ejemplo justo sabio etc adquieren en dios un sentido totalmente diverso que la criatura no logra ni siquiera entender si para aristóteles sólo había una una ciencia del ser en cuanto tal para santo tomás la ciencia concerniente a las sustancias creadas es diversa de la concerniente al ser necesario esta última la teología es superior a la otra que es la meta física que respecto de la primera no puede tener sino una función ancillada y Gracias.